Bye, bye. Si usted, eco por el sur, alfa, 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 si usted. A ver, Gran Canaria, hasta adelante. Muchas gracias, Andrés, un abrazo. Muchas gracias, USB-55 por aquí, Andrés, un abrazo. Que otro, eco por el sur, alfa, no es el mapa, que otro. Delta, tron, si era papá, tú, si era un... Delta, lima, tron. Señor, Delta, lima, tron. Un, si era un, si alfa. Ok, Delta, lima, tron, si era papá, tú, si era? Si era, whisky, alfa. Ok, now I got it. Thank you very much for coming in. My location, it's in November 8, 0, alfa, si era. My name is Cabot. If you guys want for you, 5, 8, make it for Max. Delta, lima, tron, si era papá, tú, si era, whisky, alfa, si era, whisky, alfa, si era, whisky, alfa, si era, whisky, alfa, si era, whisky, alfa. Ok, my point, report for you, 5, 5, 9, report to my PTH, Intel, Juliet, Oscar, 4, 2, 2. Juliet, Oscar, 4, 2, my operator. Ok, I got it. Alex, Alex, ok, I got it. Thank you very much for coming in. And I hope I're going to gain another weekend. Delta, lima, so, si era papá, tú, si era, whisky, alfa. The second one, 4, alfa. Alfa. Ok, 7, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Adios. Porco, eco, one, whisky, whisky. Forco, eco, one, correct. ¡Gracias! 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 ¡Yriambulso ochin! Runcomba Durant ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!